Vamos a ver la alineación de los Estados Unidos con Stephen, está Jetlin, McKenzie, Ream, Brooks y Test. En medio campo a Costa es la sorpresa, McKinney con Reina, Pulisic y Sargent al frente. Diez de estos... Y es el equipo mexicano con Bemochoa, el Chaka, Araujo, Moreno, Gallardo por izquierda, regresa Edson Álvarez de Contención, Charlie y H.H. en la media cancha, el grupo. Observándolo a través de la televisión, las emociones a flor de piel, porque hoy México nuevamente se enfrenta. ¡Más arranca el partido, arranca con Cabac, con Tocón, vende tu auto al mejor precio y recíbete! Aquí está el Tecatito, la roba, Tecatito, ¡gol! 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 ¡Y tiene la pasión que se conecta! ¡Gol de México, que había hecho el recorrido! La jugada individual había salido entre dos. Una hora es de Moreno, Sargent, Sargent, en el tiro, ¡atras Ochoa! Así es, apenas 22 años de edad, este, ese compañero. Aquí está el de 27 años de edad, fue en el trazo, rebote y esto es saque de meta. Para estar más seguros y un central regala el gol. En la persecución estuvo Charlie sobre... ...de servicio, cierra en tres dentro del área, va para Gallardo, se la tiró, ¡larga! Se la tiró muy larga aquí. Charlie se bota, atención, gran servicio, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar. ¡Apenas largo! Para donde... Estados Unidos choca con la pierna en el tecatito, pero la comprendo por gestión de partidos. Ahí está Gallardo, se impone ante... A Kenzie, filtra gran valor. Vamos a ver a Sargent, Sargent en el servicio para Gio Reyna, pero baja... Para DeAndre Jutlin, que proyecta largo, atención, de frente, perfectamente en el récord. Vamos a ver a Dez, va a tener que cambiar de perfil. Ahí está de derecha, pero el servicio es terrible. Tiene mano a mano contra otro central, servicio, ¡atrás el arquero! Amplía para Pulesec, vamos a ver a Cristian, ya recortó, pero ahí está Herrera, fue directo a la pelota. A las espaldas de los centrales. Aquí está Antuna, ya libró el chuque, alcanzó a hacer el movimiento de este juego. La cobertura de los defensores mexicanos espectacular, primero Héctor Herrera y en esta última... Y no, dejó correr, la pelota está viva, Gio Reyna ganó, Gio Reyna sigue, ¡qué cobertura de Edson! Para Herrera, Herrera generalmente traza, bueno, servicio, remate, remate, ¡gol! 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 ¡De México! ¡Y 10.000 la pasión que te conecta, desvía! Generalmente proyecta grandes servicios. ¡Herrera levanta un trazo magistral! ¡Y no! ¡No! ¡No viste el pie! ¡No es ojo, me entiendo el pie! ¡Echo, estoy de acuerdo! ¡Fuera del gol! ¡No lo veo bueno el gol, pero! ¡No, no hay nadie en el campo que mida eso! ¡Levantan la pelota! ¡Pablo! ¡Contra remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Reina! ¡La metió Gio Reyna en el contra remate! ¡Gol! ¡Adiante la pasión que te conecta! ¡Simplemente empuja la pelota para su tercer gol con la selección nacional de su país! ¡Un hombre que solamente ha jugado seis encuentros! ¡Con el cuadro de las barras y las estrellas y abajo de mí! ¡Los que celebraban para México, ahora también celebran para Estados Unidos! ¡Así sucede en el impacto! ¡Es que no lo sale esto, Cayo! ¡Estás diciendo que...! ¡Y de frente a ver quién lo para el choque! ¡Tiene Antuna! ¡El Chucky le pega! ¡Pero le pegó Antuna! ¡Le pegó Antuna! ¡Sí! Habitualmente. Acá no hay fuera de lugar, pero se le escapa la pelota al Chucky. ¡Cayio Reyna! ¡Le cae Pulisic! ¡Qué bien Memo, eh! ¡Qué bien Ochoa! ¡Tiene la onza! ¡El Chucky en servicio! ¡Charlie! ¡Se la quitaron! ¡Ape! México, Gio Reyna. ¡Reina con el trazo! ¡La pelota se va apenas larga para este McKinney! ¡Antuna! ¡Antuna! ¡Cuando debe de servir, dispara! ¡Y cuando tiene que... ¡Central y lo sabe Uriel! ¡El trazo para Lozano! ¡Le pegó terrible a la pelota! ¡Pero qué bien! ¡El gran servicio! ¡Vamos a ver al Chucky! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Stefan! Cerradas te estás yendo con Estados Unidos, eh. ¡Remate de Rera! ¡La pelota se va a desgada! ¡Y eso no puede ser! ¡Vamos a ver el Chucky! ¡Arranca el partido! ¡Arranca con Gabá.com! ¡Vende tu auto alberto! ¡Praso largo! Gallardo, primero toque. ¡La pelota larga! ¡Latia McKinney! ¡Viene el toque! ¡La reina pelota! ¡Se pasa caliente ahí con Reina! Se juntan los 12, de 18 años. Tremendo jugador servicio. Bien Moreno con el pecho. Después Gallardo. Una falla. Vamos a ver. ¡Venga Chucky! No la pudo controlar. Parecía que se la llevó. Sensacional, sin duda alguna. Viene para mover Gallardo. Me parece que en este momento el cómodo en el campo de juego son los Estados Unidos. Un gran segundo. Muchachos, qué buen balón. Vamos a ver. ¿Le puede pegar? ¡Pégale! ¡Abierto! Vamos a ver. Buen recorte suyo. ¡Fírmala! ¡Fírmala! ¡El Tecate! Arranca tocando bien. Ahí atrás al frente viene el choque. Se recuperó. Rimm. Llega Mackenzie. Pelota arriba es peligrosa. ¡El tiro de Serginho! 34. En ese sentido tienes que estar muy consciente de que si no marcas personal, tienes que estar muy bien en tus... Tim Rimm. ¡Qué buen toque! ¡Preciso! Buscando allá. Le faltó un poquito en balones a filtrándose. ¡Puede ser buena! ¡Viene el tiro! ¡Chucky! ¡En el fondo estirándose! ¡Metiendo! Chucky. HH. ¡Qué buen balón! Intentón era buena. Tantando de encontrar. 8. Charlie Rodríguez para dar ingreso al ya mencionado antes Luis Romo y la segunda. 6. Es buen jugador. Es el que marcó el gol. Exactamente. El que marcó el gol contra Honduras. Sí. Jordan Sivan. Balón parado defensivo. Cuidado ahí. Ochoza amarra. Cabezazo. ¡Ochoa! ¡Ay no! Brujería. ¡Qué buen balón al frente! ¡Eso puede ser! ¡Romó! ¡Le pegó espantoso! El duelo personal. Excelente. Estupendo. Edson metiendo la pierna. Que sigue. Sigue Chucky. Balón parado. Diego Lainez. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Gol! 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 ¡De México! Lainez. 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 La firma abajo. Decíamos pégale. Pégale. Y le mete el riflazo. Abajo. Ahí donde los tocos tienen su cariño. ¡Gol! 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 Estados Unidos llega desde el fondo metiendo el cabezazo con AT&T. La pasión que te conecta. Otra vez en la misma. Bueno, lo hemos dicho todo el partido. McKinney llega para el fondo. McKinney. Otra vez nos gana McKinney. Otra vez México Marquensón. El único que se pega a Brooks es el Chaka. Nadie marca. Nadie se hace responsable de los jugadores de Estados Unidos. McKinney está solo.